Felices y agradecidos al Consejo Deliberante que nos acaban de contar que se declaró el interés municipal de la función distendida por unanimidad y la verdad que estamos muy contentos porque es un apoyo más, ¿no? De decir, estamos haciendo bien las cosas, más allá de que cada función es un éxito por lo que se ve, cómo se vive cada familia de chicos con autismo y otras discapacidades, cómo pueden disfrutar de una función adaptada. Y la verdad que esto a nosotros nos motiva a seguir trabajando, saber que se puede lograr un Jujuy más inclusivo y que cuando se logran estas alianzas se logran cosas maravillosas por nuestros chicos. ¿También desde el Cine Alfa aquí apoyando este equipo de actividad? Pero toda la vida, toda la vida y agradecer al Consejo esta distinción, pero meritoriamente esta mujer se lo merece. Sí, bueno, estamos acompañando lo que sería la tercera función de Cine Distendida, que es especial para personas con autismo y con algunos otros trastornos, por ejemplo, hipersensibilidad auditiva u otras condiciones que no les permiten disfrutar de una función normalmente, sino que necesitan como otras condiciones, digamos. Así que ellos la adaptaron de manera de que lo puedan disfrutar. Y bueno, estamos muy felices de poder acompañarlos desde el Consejo Deliberante, valorando sobre todo la empatía y la solidaridad que tiene tanto el cine como la fundación. Felicitar la labor de la fundación Hablemos de Autismo porque trabajan mucho en la concientización y en hacer conocer cuáles son las necesidades de la población con autismo y bueno, y el cine que haya abierto sus puertas para poder realizarlo, que es muy importante el aporte que están haciendo. ¿Se va a realizar próximamente otra función o está en el próximo año? Ellos dijeron que van a seguir realizándolas porque dio muy buen resultado, tuvieron éxito y además es como que, bueno, siempre salen películas y las necesidades siguen estando, así que está bueno.